¡Suscríbete al canal! Yo creo que que venga ese paso se tiene que ir dando. Nosotros lo que hicimos es meter en el Internet de la plata que conseguimos, dónde, en qué se gastó, juntada con hilo. Ah, hiciste una especie de balance en el Internet para que sepan qué hiciste con la guita que te tocó manejar. Claro, y eso tendría que hacerse todos los rubros y todos los ministerios. O sea, la gente necesita esa credibilidad y hay cosas muy pesadas que se tienen que ir mejorando. Pero entonces debe ser muy difícil en un mundo tan corrupto ser honesto. ¿O te fue fácil si fuiste honesto en un mundo en el que se ve tanta corrupción como el de la política? No sé, yo tengo un camino que de verdad quiero menos. O sea, no quiero más. Quiero más simpleza, quiero más libertad en ese sentido. Pero además creo que en la política hay que participar y ocupar espacios porque si no, ni nuestros nietos van a ver un gobierno normal. Creo que hay que participar y ocupar y creo que es un desafío. Si no, vamos a tener siempre gobiernos de oposición y quejándonos toda la vida. Creo que hay que... Hacerse, ocuparse. Puede ser. Por ahora se la ven como tan poco atractivo. Es un lugar... Es como asociarse a un club de gente que a lo mejor... Son quienes nos administran, ¿viste? O sea, yo creo que hay que ir ocupando esos espacios, mejorando esa calidad, porque el político está desprestigiado por los políticos, no por la política, es... No, y por la gente.